La historia de Rafael Sebastián Guillén Vicente que con una máscara de estambre gritó al mundo el reclamo de justicia por parte de los indígenas de México. No nació pobre en una selva. Rafael Sebastián Guillén Vicente surgió de una familia de clase media alta en medio de un clima caluroso en la tierra huasteca del puerto de Tampico. El subcomandante tampiqueño, hombre blanco, armado y vestido como un militar rudimentario, emergió entre la sorpresa y la confusión cuando el 1 de enero de 1994 los mexicanos despertaron con la noticia de que en Chiapas un grupo denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se había levantado en armas contra el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? Guillén Vicente, este 19 de junio, cumple 64 años. Su domicilio particular está en la Colonia Petrolera, un sector residencial de Tampico. Es el cuarto de ocho hijos del matrimonio conformado por María del Socorro Vicente y Alfonso Guillén, quienes eran propietarios de la mueblería Guillén, conocida en Tampico como la del crédito humanitario. Los que lo recuerdan, narran que Rafael nació en la antigua beneficencia española, aquella que está cerca de la avenida Hidalgo. Siempre fue valiente y unido, como lo demuestra una fotografía en Poder del Sol de Tampico, donde un pequeño Rafa posa junto con sus hermanos bajo la sombra de un enorme árbol. Se formó en colegios particulares, como el Félix de Jesús Roger y el Instituto Cultural Tampico. Este último, una institución jesuita que aseguran dejó una huella profunda en él. Era muy él, sí, era muy independiente, brillante, declamador, era un muy buen orador. En clase de Rubén Núñez de Cáceres teníamos que pasar a dar discursos, a orar. Sí, Rafael era muy bueno, tenía un humor muy especial, era gracioso. El basquetbol y el cine eran su pasión, el primero practicándolo en el parque de su misma colonia y el segundo un gusto que disfrutaba generalmente a solas en el extinto Cinemas Gemelos de este puerto. Los pasos del guerrillero zapatista iniciaron en la colonia Pescadores, un sector marginado situado a unos tres kilómetros de la zona centro de Tampico, a un lado de la laguna Chairel, donde por parte del Instituto Cultural fue llevado a hacer servicio comunitario en varias ocasiones. Junto con sus compañeros, construyeron una pequeña capilla, que hoy en día, curiosamente, se llama San Rafael. Entonces eran gente humilde, gente pobre, gente ruda, gente sencilla, gente trabajadora, gente desconfiada. Entonces en ese ambiente nosotros pudimos entender que la necesidad era hacerlos sentir que le interesaban a alguien. Max Apedole, también compañero de Rafael, coincide que el convivir con la gente de este lugar los acercó a la realidad de muchas familias mexicanas. El proyecto de hacer una huella, una huella, pues pequeña, pero muy grande para nosotros. Y se hizo una pequeña capilla y programas para ayudar a las personas de esa zona, que en aquella época estaban en condiciones muy difíciles. Y ahí participábamos varios, casi los bastantes compañeros, y entre ellos estaba Rafael, que era muy entusiasta en eso. Los caminos de los jóvenes se separaron. Rafael Guillén Vicente decidió migrar de Tampico para estudiar filosofía en la UNAM. Y algunos de sus amigos volvieron a pensar en él, justo cuando en televisión observaron al elocuente y divertido guerrillero zapatista, que declaraba la guerra al gobierno federal. Les era familiar, cercano, se parecía a Rafael. Y sí, pero yo lo identifiqué por el timbre de voz. Y le dije, pues, blanco, blanco y de ojos azules no es. Y luego cacarizo y darizón, porque traía así, dije, se me hace que es Rafael. Y lo oí a comentar. Y ya te digo, después salió que era Rafael Guillén Vicente. Eso me hizo entender y acordarme que sí, en las pláticas que teníamos, tenían que ver mucho con la discusión sobre problemas del país, problemas de la humanidad, la injusticia, el materialismo, y las grandes pugnas entre capitalistas, comunistas, y la hipocresía de muchos. Apedola incluso reconoció en un manifiesto zapatista el discurso redactado por Guillén cuando eran niños, con el que él le había ganado un concurso de oratoria. El manifiesto zapatista. Pues como al cuarto renglón, yo ya sabía que era Rafael. Al cuarto renglón. Sí, al cuarto renglón, así, al cuarto. O quinto. Ya no lo terminé de ver interjesuíticos, que eran como los nacionales de los jesuitas. Pues él y yo éramos rivales, así, súper rivales, ¿no? Sí. Entonces, él, en una de las contiendas, él usó esas mismas frases. Yo dije, este, Rafael, el que escribió eso. Pero yo no me atreví a hacer comentario alguno a nadie. ¿Por qué? Porque pues andaba el gobierno, pues, desatado. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron, mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. Mientras, en Tampico, los que conocieron a Rafael Sebastián, poco a poco iban descubriendo el rostro detrás del estambre, ayudados por la mirada expresiva, penetrante y serena, así como la ideología de lucha por la igualdad infundida desde su infancia y adolescencia en este puerto de Tamaulipas. ¡Gracias!